Música Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpingüino.com Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Asociación de Salmonicultores de Magallanes Trabajando por el futuro De la región y su gente Nuestro Mar Sifu Market Productos del Mar Presenta Noticias AM En Pingüino Multimedia Música 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 ¿Qué tal señores? Muy buenos días Muy buenos días Un gusto saludarle Estamos a día viernes El día de hoy Cinco de febrero de dos mil veintiuno Las Muy buenos días Bienvenidos Estamos arrancando esta jornada De día viernes Cerrando entonces la primera semana De el mes de febrero Distintos temas Concentrados en su gran mayoría En estas últimas horas Con la presencia ya De la vacuna china Que se elabora en Beijing La Sinovac Acá en el país Y también acá en Magallanes Con una buena cantidad De magallánicos Que han sido vacunados A esta hora Y que el proceso Va a continuar Antes de ir con titulares Hoy día viernes Tienen el turno Las personas mayores Residentes sanitarios De residencias sanitarias Los funcionarios de ELEAM Y también de SENAME Y los adultos mayores De ochenta y cinco Y ochenta y seis años Ochenta y cinco Y ochenta y seis años Les corresponde Vacunarse a ustedes A ustedes Ochenta y cinco A ochenta y seis años Ayer fueron Ochenta y siete Ochenta y ocho Ochenta y nueve Y el miércoles Más de noventa años Así es que hay un calendario Que está elaborado Hasta el próximo Doce de febrero Grata temperatura Parece que vamos a tener También una grata temperatura En la región de Magallanes Y estos son los temas Que vamos a estar tratando Esta mañana En una hora de información En Pingüino Multimedia Estos son los titulares Más de cinco mil ochocientos Magallánicos Han sido vacunados Durante las dos primeras Jornadas de la campaña Yo me vacuno Y continúa Hoy viernes También Sujeto fue detenido En un céntrico local De la calle Balmaceda Tal ser sorprendido Circulando En estado de cuarentena Por contacto estrecho Prohibición de acercarse A su familia Y arresto domiciliario En horario nocturno Fueron medidas cautelares Decididas por el juzgado De garantía Contra un sujeto Formalizado por lesiones Y amenazas En contexto de violencia Intrafamiliar Compañía que no se agota La que más se escucha Un nombre Pingüino Radio Música 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 Vamos con el tiempo Ocho de la mañana Con siete minutos Ocho con siete minutos Para quienes recién Se enganchan con nosotros En la transmisión De la televisión Y también de las dos frecuencias De radio 590 AM Y 95.3 FM Vamos con el tiempo Para la región de Magallanes Partamos por la capital Por Punta Arenas Hasta ahora tenemos Diez grados de temperatura Se va a estar centrando En su gran mayoría El día de hoy Con buen tiempo Y sol Presencia de sol En esta jornada En Punta Arenas Se esperan Dieciséis grados de temperatura Para el día de hoy Vamos a tener Sí Una mañana nublada Y sabe qué Chubascos débiles Durante esta mañana Se anuncia Meteorología Para la tarde Nubosidad parcial Y viento Hasta 60 kilómetros Y por la noche Nubosidad parcial Y viento Hasta 40 kilómetros Máxima Hoy para Punta Arenas Dieciséis grados A esta hora Tenemos Diez grados En nuestra ciudad ¿Cómo va a estar el tiempo También para Las restantes provincias? Partamos con Puerto Natales Hoy día viernes Cinco Se esperan Veinte grados De temperatura Para Puerto Natales Nubosidad parcial Durante la mañana Al igual que la tarde Y en la noche Nubosidad parcial También Grata temperatura En Natales Veinte grados Para el día de hoy ¿Qué se espera Para el tiempo En Porvenir? Le digo de inmediato Porvenir Porvenir A esta hora Tiene Once grados La máxima Será de Dieciséis Grados Para Porvenir Durante esta mañana Va a estar nublado Y con chubascos débiles Y viento Hasta 60 kilómetros Por la tarde Nubosidad parcial Con viento Hasta 60 kilómetros Por hora Y por la noche En Porvenir Nubosidad parcial Con viento Entre 25 Y 40 kilómetros Por hora Y la última provincia Que nos queda Por ver En relación al tiempo Es la provincia Antártica chilena Hablamos de Puerto William El día de hoy En William La máxima Será de 12 grados Se esperan Chubascos débiles Durante la mañana Al igual que en la tarde Y en la noche Eso va a detenerse Y vamos a Presentar Nublado Con viento Entre 25 Y 40 Kilómetros Por hora Así va a estar entonces La temperatura En Puerto Natales En Punta Arenas En Porvenir Y también en Puerto William Reitero Máxima para Natales Hoy 20 grados Máxima para Punta Arenas 16 Porvenir 16 Y Puerto Williams 12 grados Estás en sintonía de Pingüino Radio La radio informativa De la Patagonia 8 de la mañana Con 10 minutos Antes de ir a la portada Nos preguntan ¿Dónde están vacunando En Porvenir? En el hospital Doctor Chamorro Doctor Chamorro En Porvenir De 9 Le queda todavía Unos 50 minutos Para que Lo pueda hacer De 9 a 5 de la tarde De 9 a 5 de la tarde En Porvenir Hospital Doctor Chamorro Iglesias Vamos con la portada Del pingüino Que ya la tenemos Ahí en pantalla Y que Yo se las voy a comentar Para la gente Que nos sigue A través de la radio De nuestras dos frecuencias AM y FM La edición Del día de hoy Es la 4581 4581 El titular principal A la cárcel Presunto autor De Parricidio frustrado Bebé Se encuentra grave Ese es el titular principal Donde usted puede conocer Más detalles En la página 11 Más de 5 mil Magallánicos Ya se han vacunado Contra el coronavirus Vemos ahí La fotografía De autoridad De los adultos mayores Que están Siguiendo el proceso De vacunación Durante estos días Vemos al gobernador Al Ceremi de salud Personal también De De enfermerías A la intendenta También ahí Y a Un señor ahí Que se está Vacunando Y con su Credencial De que ya fue Vacunado Usted puede ver El video también De nuestra transmisión Que hicimos Precisamente El día de ayer Con El segundo Proceso El segundo día De vacunación En Punta Arenas Chofer se dio A la fuga Luego de chocar Un camión También está La transmisión En vivo Que hicimos En esa oportunidad Ley permitirá Reimpulsar Investigación Científica Moción De la senadora Goich De Magallanes Página 4 Más detalles Con una disminución Del 18% Durante el 2020 Magallanes lideró Caída De ventas De supermercados En la página 14 Y 15 Usted puede encontrar Los detalles Menor Provocó fuerte Colisión En Puerto Natales Debió acudir El SAMU Esto fue Ayer casi Cerrando el día Hay detalles También hay Con la transmisión Que estuvimos Realizando Con esta Fuerte Colisión En Puerto Natales Y conozca Algunos de los mitos Y verdades Del proceso De vacunación Contra el coronavirus Y en la parte De arriba Tema político Elecciones Para Primavera Y para Puerto Natales Hablan Dos candidatos Uno que quiere ser Concejal por Primavera Mario Aguilar Y uno que quiere ser Alcalde De Puerto Natales José Cuyul Hay detalles Que usted también puede Leer En nuestro diario El Pingüino Y pese a disminución De cifras Salud llama A no bajar La guardia Sobre medidas sanitarias Contra el coronavirus 77 casos En Magallanes En las últimas 24 horas Esos son todos Los temas completos Y mucho más Que trae Diario El Pingüino Hoy viernes Anunciando que hoy Tenemos la Tuca Noche En vivo Que se ha sacado En nuestros estudios De televisión Del Pingüino A las 10 de la noche Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera sintonía En la Patagonia ¿Y qué estará pasando En Chiloé? Repasamos diario La estrella de Chiloé A las 8 de la mañana Con 15 minutos Duro golpe Al tráfico de drogas En la isla de Chiloé Incautan plantación De marihuana Avaluada En 190 millones De pesos Joven Buso Perdió La vida En horrible accidente También se anuncia También se anuncia En la portada principal Chiloé Comenzó Su mayor cuarentena Y sumó 4 muertos En las últimas 24 horas Avanza vacunación De 16 centros De Chiloé También Ellos están Con el proceso De vacunación Incendio Destruyó Planta De energía En Kemchi Ya le comentamos Que un buzo Falleció En sus labores Ahí en Quellón También son algunos De los detalles Para el día de hoy Y el OS7 Incautó Plantación de marihuana En Dalcaue Avaluada En 190 millones De pesos Ratifican apoyo A víctimas De violencia De género También en Chiloé Son algunos De los temas Principales Que trae La estrella De Chiloé Para el día de hoy Y en este habitual Repaso de diarios Nos vamos a la Argentina A Río Grande Y Ushuaia Sí señor Resumen policial De Río Grande Y Ushuaia Robo de herramientas A un obrador El hecho directivo Fue descubierto Durante la tarde De ayer En una construcción Ubicada en calle Guayaquil En un predio De grandes dimensiones Entraron entonces A robar herramientas Todo esto En Río Grande Y Ushuaia Lo que estamos repasando A continuación Atacaron Y dañaron Ventanas En la casa De una de las madres De la agrupación Pañuelos Yo sí te creo Una sobrecarga eléctrica Fue lo que generó Un incendio En una vivienda En pleno centro En la Precisamente En la localidad argentina Ahí de Río Grande En la provincia De Río Grande Lo que se comenta también A esta hora Un incendio Entonces Que se provocó Pasado el mediodía En una antigua vivienda En el casco viejo De la ciudad En Piedra Buena 827 Donde la acción De los bombenos Permitió salvar A una mascota Y pérdidas totales Ya que la casa Estaba vacía Al momento De el siniestro Esos son Algunos de los temas Que trae El día De hoy Resumen Policial De la provincia De Río Grande Y Ushuaia En la Argentina Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes Diario Radio Televisión Y página web Esto es parte De la multimedia Más grande De la Patagonia Chileno-Argentina A partir de este momento Usted quedará informado Con Pingüino Multimedia No ¡Gracias! 8 de la mañana con 19 minutos 8 con 19 Punto de vacunación en Puerto Natales Sefan, doctor Juan Lossich Ya, para los amigos que nos ven y que nos siguen en Puerto Natales Juan Lossich, ahí se está concentrando el punto de vacunación Pero Natales, a contar de hoy Va a comenzar con la vacunación a domicilio Para quienes están postrados, no pueden salir de casa, tienen dificultad Hoy día comienza ese proceso desde hoy y hasta el día 8 Del 5 hasta el 8 Es decir, hasta el próximo lunes Ya, eso en Puerto Natales Y a contar del lunes Y hasta el 12 Se va a abrir otro punto de vacunación En Natales, que será en la escuela Libertador Bernardo Higgins Ya, toda esta información para Natales ¿Dónde están vacunando en Puerto William? En el hospital Cristina Calderón A esta altura El hospital de Puerto William El hospital de Puerto William Es el hospital más austral de Chile Y el más austral del mundo Bueno, todo va a ser más austral allá en Puerto William Desde que lo designaron como ciudad Puerto William fue designado ciudad Debe ser un año y medio, más o menos Eso se logró Con el mando, el apoyo del gobernador Juan José Arcos Con autoridades también Y así que hace poquito que William es ciudad Saludos, cariños para los amigos de Puerto William Vamos con más detalles De el tema coronavirus Más de 5.800 magallénicos han sido vacunados Marcelo Suárez nos trae detalles Durante la jornada de este jueves Continuó el proceso de vacunación a nivel regional Ahora, con la población que comprende las edades Entre 87 y 89 años Quienes, al igual que ayer Pero con los mayores de 90 Nuevamente dieron una lección a la población Ya que fueron en masa Y respetando todas las medidas sanitarias correspondientes En ese sentido Fue la intendente de Magallanes, Jennifer Rojas Quien valoró la lección Que entrega día a día a los adultos mayores Además de agradecer el trabajo Del equipo sanitario de atención primaria La verdad destacar El compromiso de la comunidad La civilidad de nuestros adultos mayores Que nos dan un gran ejemplo De lo que hay que hacer para protegerse Y también agradecer a todo el personal de salud De atención primaria Hoy día la encargada María Soledad Con todo el equipo que ha estado hoy día En este minuto en la Escuela Patagonia Han hecho un trabajo impecable Desde primera hora No han existido aglomeraciones Los adultos mayores han sido atendidos De la manera que corresponde Ya dialogando con ellos También muy tranquilos Afortunadamente no hemos tenido Ningún tipo de efecto secundario En la vacuna Así que eso también nos deja muy contentos Porque estamos logrando poco a poco El objetivo que es empezar A proteger a la comunidad De esta pandemia Del coronavirus Y ojalá ya En los meses que vienen Ya lograr esa inmunidad tan necesaria Por su parte El Ceremi de Salud de la región Eduardo Castillo Confirmó que todas las provincias De la región Cuentan con sus respectivas dosis Para llevar a cabo sin problema El proceso de vacunación Además también de valorar El trabajo de seguridad sanitaria Que se ha implementado Para el cuidado de los adultos mayores Estamos bien contentos Porque todos los puntos de vacunación Que estuvieron ayer funcionando Hoy día siguen Tanto en las comunas rurales En las postas Algunas van a empezar En esta tarde Porque el traslado de vacunas Hacia esos lugares Se hace durante la mañana Y estamos muy contentos Y agradecidos del trabajo Del personal de salud Muy comprometidos Estamos hablando De un personal capacitado Con experiencia En inmunización Y que hoy día Se ve reflejado además En una implementación Que han hecho extraordinaria Sobre todo segura Para los adultos mayores Para cualquier eventualidad Que puedan haber Hasta ahora no hemos tenido Ya casi 5.000 vacunados En Magallanes Ningún reacción adversa Y eso también nos da tranquilidad Para que las personas Sigan participando Del proceso de vacunación De esta manera Se llevó a cabo hoy El proceso Que continúa incluso mañana En los horarios ya conocidos De 9 a 16.30 horas En los 5 establecimientos Educacionales Destinados como vacunatorio En Punta Arenas Además de los correspondientes A cada una de las provincias De la región Cabe destacar Que este viernes Es para los adultos mayores De entre 85 Y 86 años Ahí está Los adultos mayores En primera línea Yendo a concurrir Algunos con mucha dificultad Igual están llegando Sabe Como tenemos poquito tiempo Vamos a ir respondiendo Al aire Algunos mensajes De la gente Ya Nos preguntan acá ¿Dónde están vacunando hoy? Usted dice PCR O COVID Bueno Le doy las dos respuestas Casi no está viendo En Punta Arenas El PCR Es en el Cerro de la Cruz ¿Ya? Cerro de la Cruz Desde las 9 y media 200 cupos ¿Ya? Es un PCR Para la persona Que nos preguntó Acá en el Whatsapp Y en Punta Arenas Hoy Si usted se quiere ir a vacunar Por el coronavirus En el Liceo Contardi Escuela 18 de Septiembre Manuel Bunes Escuela Patagonia O el Liceo Hernando de Magallanes ¿Ya? Ahí está Una de las respuestas Dice Hola Muy buenos días Una consulta El examen PCR ¿También lo toma los sábados? Sí También lo toma los sábados Y los domingos Están de lunes a lunes Esto generalmente Se conoce En la tarde Como las 5 más menos Donde van a estar El día siguiente Si es que En la tarde Habría que estar atento A la persona Que nos consulta acá Sí Que es una señorita También los sábados Se están tomando ¿Ya? Dice Hay un auto En el frontis del Águila Con los vidrios abajo Y ruedas pinchadas Hay un auto En el frontis del Águila Con los vidrios abajo Y las ruedas pinchadas ¿Ya? Para ver Qué poder pasado Entonces en ese tema Hola Buenos días Mañana estarán vacunando ¿Usted pregunta PCR? ¿PCR o contra el coronavirus? Si es contra PCR Sí Si es por coronavirus No La vacunación Es de lunes A viernes De lunes a viernes Ahora después Se retoma El próximo Lunes 8 Sigamos Con más temas Hasta ahora De la mañana Joaquín Maturana Nos trae El periodo De vacunación masiva Ha sido Un periodo En la cual Se han conocido La incredulidad De las personas Para realizarse La vacuna También existen Varias dudas De cómo funciona Este proceso A ver qué nota Nos trae Joaquín Maturana Hasta ahora De la mañana Cuando son las 8 y 26 Internet Ha facilitado Mucha información En los últimos tiempos Pero Siempre ha surgido El fenómeno De la fake news Ahora Aclaramos los siguientes mitos Respecto A la vacuna Del COVID-19 Quienes no pueden vacunarse Las vacunas Contra el COVID-19 No deben administrarse A personas Con antecedentes Conocidos De alergia aguda A su vez Tampoco menores De 16 años O mujeres embarazadas ¿Las vacunas Terminarán Con la pandemia? No Pero junto A las medidas De autocuidado Use mascarilla Lavado de manos Con agua Con jabón Y distanciamiento físico Se reduce El riesgo De enfermarse Un 80% De la población Está vacunada Para alcanzar La movida De rebaño ¿La vacuna Causa alguna Alergia grave? No Las vacunas No provocan Alergias Es importante Informar al vacunador Si la persona Presentó en el pasado Una alergia grave Que pudo poner En riesgo Su vida O se requirió Atención médica De urgencia ¿Ambas dosis Deben ser aplicadas En el mismo Vacunatorio? No es necesario Que ambas dosis Sean administradas En el mismo Vacunatorio Siguiendo las instrucciones Del calendario De vacunación Cuando llegue La fecha Correspondiente A la segunda La dosis Uno se debe Dirigir al vacunatorio Más cercano ¿Puedo vacunarme En una clínica privada? Sí, se puede vacunar En una clínica privada Si esta mantiene Un convenio Con el Ministerio de Salud A su vez Los profesionales De la salud Incluidos los prestadores Particulares Están en el grupo Prioritario Y se comunicará Oportunadamente De la fecha De su vacunación Por último ¿La vacuna Es más peligrosa Que el COVID-19? No En primer lugar Porque el COVID-19 Es una enfermedad Y la vacuna Es un producto Para argumentar Se deben implementar Quinteros como La mortalidad O la hospitalización El COVID-19 Es una enfermedad Viral Y contagiosa Que provoca Cuadros clínicos graves Con una alta Hospitalización En unidades De cuidados Intensivos Y que puede provocar La muerte De las personas Enfermas La vacuna No provoca La enfermedad Ahí están Los mitos Que hay que hacer Que no hacer Buenas 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 Respuestas Que nos traía Nuestro compañero Joaquín Maturana Hacemos el alto Son las 8.28 A ver si Alguna consulta Más acá en el WhatsApp Dice ¿Tiene usted El listado De terceras edades Cuando le corresponde A la edad De vacuna? Sí Vamos a responder De inmediato A ver Dice ¿Tiene usted La lista De las edades Cuando le corresponden? Ya Se lo vamos a dar De inmediato Atento Es un hombre Una mujer A ver Vamos a preguntar Es un señor Ya señor Atento Que no escribió recién Hoy día Hoy día Viernes Las personas Entre 85 Y 86 Lunes 81 A 84 Martes De 78 A 80 Miércoles 10 De 75 A 77 Jueves 11 De 73 A 74 Y viernes 12 Y viernes 12 Cuando termina Esta primera campaña Esta primera campaña 71 a 72 Ya Ahí está la respuesta Amigo mío Ya Esta campaña Es de más de 90 años Y hasta Los 71 años Ya Ahí está 71 años Y más de 90 años Que viene después Obviamente Ir bajando la edad Ya entrando a los 60 65 66 67 Hay que esperar Cuando va a ser Ese calentario Van a llegar La próxima semana 18 mil vacunas Más a magallanes Así que vamos a estar atentos Informando Cuando comienza El segundo proceso De vacunación Ya con las edades Entre Yo creo que puede ser Entre 55 Y 70 años Más menos Pero hay que esperar Al menos hasta Después del 12 de febrero Ahora sí La pausa Volvemos Con el auspicio de Ahora el vitrineo Es online En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Asociación de Salmonicultores De Magallanes Trabajando por el futuro De la región Y su gente Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Ya abrió sus puertas En pleno centro De Punta Arenas Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Contamos con más de 60 productos Atún Trucha Salmón Congrio Ahumados Merluza Pejerrey Locos Camarones Y mucho más Productos del Mar Saludables Nutritivos Y a los mejores precios De Punta Arenas Visítanos en Bories 952 A pasos de la Plaza de Armas Abierto de lunes a sábado Y domingo Hasta el mediodía Nuestro Mar Seafood Market Neumático San Jorge Los invita a prepararse Para este verano Acá podrán encontrar Una amplia gama De neumáticos De todo tipo Con el mejor servicio Y a los mejores precios Más de 40 años Acompañando al conductor Magallánico Síguenos en nuestras Redes sociales De Facebook Instagram Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos esperando En nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01 350 Y en Zona Franca Local 3 De Galería Paine Neumáticos San Jorge Profesionales Por siempre Las tuberías Y llaves Que están en el exterior De nuestros hogares Tienen la función De conducir el agua potable Que consumimos a diario Por ello Es muy importante cuidarlas Especialmente Durante los meses De bajas temperaturas Para evitar así El congelamiento Y el mal funcionamiento De la red interior De agua potable Protege las tuberías Y llaves exteriores De tu hogar Con materiales Aislantes adecuados Cuida tus instalaciones Sanitarias Hazlo por ti Y por todos Es un consejo De Aguas Magallanes Por ti Por nuestra ciudad Ya abrió sus puertas 152 A pasos de la plaza De armas Abierto del lunes A sábado Y domingo Hasta el mediodía Nuestro mar Seafood Market Mini Market Y distribuidora de frutas Patricio Díaz Ahora también En su nueva sucursal Frutas, verduras Abarrotes en general Carnes, pollos Sesinas Jugos Bebidas Y mucho más Amplios espacios Y con la mejor atención Calidad y precios Que nos caracterizan Arauco 1698 Esquina Bellavista Barrio San Miguel Visítenos Lo estamos esperando Termo Austral Limitada Fábrica de Ventanas De PVC Tiene para usted Ventanas en línea americana Fijas y correderas Y en línea europea Somos una empresa regional Con más de 35 años De experiencia Y capacitación En Magallanes Realizamos pedidos Para empresas Particulares E instituciones Visítenos en Señoret 119 Fono 612 24 2765 Consultas al correo Ventas Termo Austral Arroba Gmail Punto com Termo Austral Más de 35 años Al servicio Al servicio de la comunidad Ferro Sur Ventanas de aluminio Y PVC Experiencia y seriedad Precios muy convenientes Compruébelo 36 años de experiencia Fabricando ventanas De aluminio Y PVC Con precios Insuperables En el mercado Bueno Bonito Y barato Sí Lo escucho bien Bueno Bonito Y barato Nosotros Tu mejor opción En ventanas De PVC Y el vídeo Nuestros 36 años Avalan nuestra experiencia Visítanos Malmaceda 854 Fono 612 22 49 12 Consultas a Ferrosur Ventas Arroba Yahoo 0.CL Ferrosur 36 años De experiencia En ventanas Con el auspicio De Ahora el vitrineo Es online En el arte De vestir Meomático San Jorge Profesionales Por siempre Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Asociación De Salmonicultores De Magallanes Trabajando Por el futuro De la región Y su gente Nuestro Mar Seafood Market Productos del Mar Las ocho de la mañana Con treinta y seis Minutos Ocho de la mañana Con treinta y seis Toma de PCR Mire Lo que pasa es que la gente Nos pregunta en el WhatsApp El tema de la vacunación Háganos la diferencia Si es vacunación Coronavirus O es toma de PCR Y ahí nosotros Les podemos responder Con más claridad PCR en Natales Hoy día Población Octavio Castro Calle Libertad Frente a la escuela G4 A las nueve Y a las doce y media Cupos 80 personas 80 personas Eso en Puerto Natales Toma de PCR En Porvenir Plaza de Armas Ya en la Plaza de Armas 8.45 Faltan Un poquito más de cinco minutos Para que se inicie Y después A las once de la mañana 60 cupos Y acá en Punta Arenas Cerro de la Cruz Desde las nueve y media 200 cupos disponibles Ya Esa es la toma de PCR Igual se está manteniendo La toma de PCR Y a la par En colegios Liceos Y ese fan Se está realizando La vacunación Contra el coronavirus Ya Ahí para que Hagan la separación Y nosotros le podemos responder Más rápido La consulta Que ustedes quieren realizar Sigamos con El tema del COVID-19 Pese a la disminución De los casos De las últimas jornadas La autoridad sanitaria Hace un llamado A no bajar la guardia Respecto a las medidas sanitarias Contra el coronavirus Detalles de este balance Las últimas 24 horas En Magallanes Las trae Marcelo Suárez Un positivo balance Fue entregado Durante la jornada De este jueves Esto tras conocerse De la disminución De casi un 15% De los casos En los últimos 14 días Y de un 4% En los últimos 7 Lo que lleva también A que las autoridades Nuevamente Hagan un llamado A la población A no bajar la guardia Y mantener Todas las medidas sanitarias Impuestas A causa de la pandemia En referencia A los números Hoy se notificaron 77 casos En Magallanes Siendo así La segunda cifra Más baja notificada En lo que llevamos De febrero Según Ibi Vigila Hoy se notifican 77 casos nuevos En nuestra región Llevamos a la fecha 20.262 casos La distribución De estos casos nuevos Es la siguiente 58 en Punta Arena 16 en Puerto Natales 2 en Porvenir Y 1 sin notificación El 28.6% De los casos Encontrados Hoy día Positivos Fueron a través Del programa En relación En relación a los casos Activos Estos disminuyeron En relación A lo informado El miércoles Ya que este jueves Se mantenían 549 personas Activas al virus En cuanto a los casos Activos Estos 549 Que informamos El detalle De ellos Por común Es el siguiente 423 En Punta Arenas 89 En Natales Ha bajado La barrera Del 100 Es una buena noticia 14 En tanto Respecto a la situación Hospitalaria Este jueves Tanto Punta Arenas Como Puerto Natales Tenían capacidad En sus unidades Críticas Eso sí Ante el dinamismo Del virus Castillo pidió A no confiarse Ya que la situación En el transcurso Del día Podía cambiar En cuanto a hospitalizados Hay 54 positivos A COVID Un 28% Del total De hospitalizados En la región Están distribuidos Así 42 personas Están en el hospital Clínico De Magallanes 11 en el hospital Doctor Augusto Isman En Puerto Natales 1 en el hospital Doctor Marcos Chamorro En Porvenir 12 pacientes Permanecen en UCI Quedan solo 3 camas Disponibles En dicha unidad Recuerde que esto siempre Es una situación crítica No es para relajarnos Se pueden llenar Esta tarde Así que Hay que seguir Con todas las medidas Tal como lo hemos anunciado Insistentemente Hay 9 pacientes inútil 5 están en Punta Arenas Y 4 están En Puerto Natales Que solo tienen En este momento Una cama Disponible En su unidad De tratamiento intermedio 14 personas Están con ventilación Mecánica invasiva 12 en Punta Arenas Y 2 en Natales Y 17 con tratamiento De cánulas De alto flujo 12 en Punta Arenas 5 en Natales En tanto La Red Integrada De Salud Tiene ocupado Un 43% De los ventiladores 26 que han disponibles El punto negro De la jornada Vino de la mano De los sumarios sanitarios Ya que en las últimas 24 horas 7 personas Violaron su cuarentena Obligatoria Por lo que fueron Iniciadas Estas instancias En fiscalizaciones A domicilio Ayer se realizaron 506 inspecciones Y se iniciaron 7 sumarios sanitarios A la fecha Registramos un total De 86.314 Inspecciones 751 sumarios Muy bien Ahí está entonces Todo este proceso De vacunación Que se está llevando En Chile Y que acá en Magallanes Más de 5.000 personas Ya se han vacunado En dos días Ya Vamos a ver Qué pasa hoy Viernes Y Y Y Y Durante Toda la próxima semana Ya Durante toda la próxima semana Vamos con Luis García Por Temas policiales Sujeto fue detenido En un céntrico local De calle Balmaceda Tras ser sorprendido Circulando En estado de cuarentena Por Contacto Estrecho Luis García Y los detalles De este tema Personal de carabineros Detuvo a un sujeto Que se encontraba Con la prohibición De circular por las calles Luego de estar En cuarentena Por contacto estrecho Esto ocurrió En medio de una fiscalización Realizada en un céntrico local Situado en calle Balmaceda Con independencia Hasta el lugar Llegó personal policial Para efectuar La ronda respectiva Procediendo a fiscalizar A las personas Que se encontraban Ingeriendo bebidas alcohólicas En el exterior del recinto Ante esta situación El teniente de carabineros Entregó más detalles Del procedimiento ¿Cómo hay registro? Muy buenas tardes El teniente Gustavante Valenzuela De la primera comisaría Punta Arena Coméntenos sobre el procedimiento Que se acaba de llevar a cabo Aquí en Balmaceda Ante esta situación La parruya del servicio Focalizado De la primera comisaría Punta Arena Estaba realizando Fiscalizaciones A locales Alcohólicas Por el sector Céntrico de la ciudad Y ante esa situación Procedió a la fiscalización De una persona De sexo masculino Mayor de edad El cual se encontraba Por contacto estrecho En la vía pública Ante esa situación Se procedió A realizar El procedimiento De protocolo Y a dar la cuenta A la fiscalía Local de Punta Arena Por positivo El personal Hizo el protocolo Como corresponde Y se retiró Con la persona Que se podría Encontrar En cuarentena En el lugar Obviamente Se está realizando Un patrullaje Preventivo Por lugares Localizados Y ante la pandemia Igualmente Están los locales Se activó El protocolo Respectivo Iniciándose Un sumario De salud Por parte De la autoridad Sanitaria Quienes Deberán Determinar La multa Que deberá Pagar Esta persona Por infringir La cuarentena Mientras Personal De carabineros Dio cuenta De lo ocurrido A la fiscalía Bien Sigamos Con Temas Accidentes Dos sujetos Fueron detenidos Uno de ellos Menor de edad Tras ser sorprendidos Sustrayendo especies Desde una desarmaduriría Además Dos accidentes Vehiculares Se registraron Durante la jornada Este día jueves Seguimos con Luis García Y estos accidentes Y robo Acá en Punta Arenas Personal de carabineros Detuvo a Dos sujetos Un mayor Y un menor de edad De tan solo 16 años Los que sustrajeron especies Desde una desarmaduría Situada en la avenida Martínez del Dunate El llamado oportuno De vecinos Permitió alertar A la cenco De carabineros Que les despacharon Carros hasta el lugar Siendo el más cercano Un carro del ratén De agua fresca Que se encontraba Realizando labores Administrativas En Punta Arenas Y pudieron detener En el lugar A los dos sujetos Los individuos Se movilizaban En un vehículo El cual Pretendían dotar De repuestos Que estaban siendo Sustraídos Desde el interior Del recinto Los sujetos Fueron capturados Y trasladados Al hospital clínico De Magallanes Para contratar lesiones Y luego Derivados a la unidad policial En otro hecho Se registró Un accidente de tránsito En avenida Independencia Sector donde Debido a un problema Mecánico El conductor De un vehículo Terminó impactando Una vivienda La cual se encontraba Deshabitada No se registraron Lesionados Solo daños En el vehículo Y también En la vivienda La cual sufrió Daños menores En parte de su estructura Los antecedentes Fueron entregados A la fiscalía De turno En otro accidente De tránsito Ocurrido en el sector De calle Serrano Al sur de Punta Arenas El conductor De un vehículo Hyundai Impactó A un vehículo De la misma marca El cual se encontraba Estacionado Luego del hecho El conductor Se dio a la fuga Del lugar Sin prestar Los antecedentes Dejando el móvil Abandonado Con severos daños En la parte frontal Carabineros Recogió la denuncia Y el vehículo Fue enviado Fue enviado A la maestranza Ahí estaba entonces La jornada De accidentes Lamentablemente Este robo Y accidente También de tránsito En las últimas horas Del día jueves Vamos a tribunales Cierto señor Vamos a tribunales Ocho de la mañana Y cuarenta y cinco minutos A las nueve Llegan los matinales A Pingüino Multimedia Vamos con tribunales Juan Valenzuela Nos trae La información Porque prohibición De acercarse A su familia Y arresto Domiciliario Nocturno Fueron medidas Cautelares Decididas Por el juzgado De garantía Contra un sujeto Formalizado Por lesiones Y amenazas En contexto De violencia Intrafamiliar Prohibición De acercarse A su familia Y arresto Domiciliario Entre las diez De la noche Y las seis De la mañana Esas fueron Las medidas Cautelares Decididas Por el juzgado De garantía De puntarenas Contra LCCD Este jueves El sujeto Fue formalizado Por lesiones Menos graves Y amenazas En contexto De violencia Intrafamiliar Los hechos Habrían ocurrido Durante la madrugada El imputado Fue recriminado Por su pareja Debido a su ingesta Alcohólica Te voy a matar Le habría gritado El formalizado Asustada La víctima Salió a la calle A buscar ayuda Y llamó a carabineros Mientras llegaba La autoridad policial El imputado Se habría abalanzado Contra su propio hijo De diez años de edad Pegándole En uno de sus muslos Cuando llegó la madre El niño le dijo Que sufrió el maltrato Las agresiones No habrían concluido ahí Al llegar dos carabineros A la vivienda El imputado Los habría insultado No se acerquen Si quieren que los mate Les habría dicho Después Los funcionarios Recibieron golpes De pies Y puños Según los partes médicos El menor Y los dos carabineros Quedaron con lesiones Leves Por estos hechos El fiscal Dodson Los formalizó Por los siguientes delitos Carrados Muy centrado Puso de la fiscalía En esta trama preliminar Configurar los siguientes delitos Amenazas No condicionales En contexto de violencia Intrafamiliar En perjuicio De la víctima Doña Ilícito Previsto Y sancionado En el artículo 296 Número 3 Del código penal Aplicando la ley De violencia intrafamiliar Atendido el hecho De ser convivientes Y tener hijos en común Asimismo Un delito De lesiones Menos graves En contexto de violencia Intrafamiliar En la persona Del menor Previsto en el artículo 499 Del código penal También aplicando La ley de violencia intrafamiliar Y en tercer término Un delito De maltrato de obra Funcionario de carabineros Previsto en el artículo 416 Número 4 Del código de justicia militar En el cual En todos ellos Se le atribuye Participación A título de autor Y se estima Que los delitos Estarían en grado De desarrollo Consumado Con estos antecedentes La fiscalía solicitó Que el imputado Hiciese abandono Del hogar Y prohibición De acercarse A las víctimas Además Pidieron que quedase Con arresto domiciliario Nocturno Pues el sujeto Ya había sido Condenado Por violencia intrafamiliar La defensa Estimó que el arresto Domiciliario Era excesivo Pues solamente Bastaba la prohibición De acercamiento Para asegurar A las víctimas Sin embargo El tribunal Decidió acoger La solicitud Del ministerio público El juez Ricardo Larenas Dijo lo siguiente La víctima Proporcionada Las medidas Solicitadas En cuanto a Dar protección A las víctimas Y teniendo en Coincidación El carácter De las víctimas Parece que existe Un niño Existe una mujer Y también Existen antecedentes De consumo De sustancias Ilícitas Respecto De El imputado Bien Seguimos avanzando Diez minutos Para las nueve Diez minutos Para las nueve De la mañana Fíjese que Desde esta semana La venta de verduras En el paso Peatonal De Bories Cerraron la calle Bories Y ahora queda un paso Peatonal Va a funcionar Los jueves Y viernes Los jueves Y viernes La medida será aplicada Durante todo febrero Sabe que uno se da Un paseo por ahí Hay buenas verduras Ayer vi Pastelitos también La gente prepara Pastelitos Huevos Hay paltas también Están más baratas Las paltas Que en otras partes Tocino también hay Queso Mejor veamos la nota De Alejandra Vera Y esta venta de verduras Y alguna otra cosita Que usted puede encontrar Durante diciembre Se implementó El plan Vamos al centro Donde el municipio De la comuna De Punta Arenas Puso como paseo Peatonal Calle Bories Durante un mes Pero está vendido Casi todo Mira tenemos Berries regionales Tenemos Palafat A tres mil La brosella A dos quinientos Parras A mil quinientos Y sillas regionales Y sillas regionales A tres mil Días Jueves y viernes Ahora Pero por el motivo De cuánto era Si había cuarentena El fin de semana Se cambió Para jueves y viernes Oh Pero esto es Muy bien Muy bien Porque sabes qué Porque el sábado Nosotros teníamos Viernes y sábado Pero el sábado Venía muy poca gente Porque tenía que pedir Permiso Y venía Venía mucho público Claro El sábado Sacan un permiso Que son dos horas Exactamente No alcanzan a pasar A comprar sus costos Y van a hacer otro trámite Hoy día Agradecida Por el cambio De día Se agradece A la persona Que está encargada De esto Que nos deje venir También el jueves Jueves y viernes Del mes de febrero Vamos a estar Todos los días Aquí Era necesario El jueves pasado Estuvo un poco lento Porque la gente No sabía Pero ya este jueves Estamos viendo Muchos movimientos Cabe indicar Que el plan Vamos al centro Tiene como finalidad Que los productores Vendan a bajos costos Sus productos Y puedan generar Ingresos Muy bien Muchas gracias Alejandra Ahí está Entonces una Nueva opción De compra Verdura fresca Ahí que usted puede Encontrar En pleno centro De Punta Arenas Hay un control sanitario Usted ingresa Hay una Está todo cerrado Y ahí tiene Alcohol gel Le toma la temperatura Así que están Los cuidados también Que se están pidiendo El día de hoy Vamos con algunos Mensajes de la gente ¿Le parece? En este Hemos estado respondiendo Sí Varias consultas Ya Por interno Dice Hola Muy buenos días ¿Usted sabe Dónde se va a tomar La toma mañana De PCR? No Eso se sabe En la tarde Pasadita Las 4 o 5 De la tarde Más menos Si estamos al aire Es ahora acá En el programa La vamos a dar Pero se sabe En el momento Pero sí Hay toma de PCR De lunes a domingo ¿Ya? De lunes a domingo ¿Las personas asmáticas Se pueden vacunar? Lo vamos a consultar Buena pregunta Lo vamos a consultar Si las personas asmáticas Se pueden o no vacunar ¿Cuál es el lugar más cercano Para vacunarse? Depende Donde usted viva Dígame ¿En qué sector vive? Y yo le doy acá Algún lugar ¿Ya? No me dice ¿En qué sector vive usted? Dice Las verduras regionales También están baratas En la Lorca ¿Ya? Las verduras regionales Están también baratas En la Lorca Nos comentan acá Así que hay otra opción También Muy buenos días ¿Puedo llamar Para acceder A residencia sanitaria? Claro Si usted no tiene Donde hacer su cuarentena Si usted supongamos Vive sola O vive con más personas Y las quiere proteger Y no tiene separadas Sus habitaciones Usted puede llamar A residencia sanitaria Se han habilitado Varios lugares acá Hoteles Cabañas también Y ahí va a tener Un buen buen cuidado Así que Si usted necesita Llame nomás Hay un teléfono Que lo puede encontrar En varias partes Así que no hay Ningún tipo De inconvenientes ¿Ya? Hola Muy buenos días Pasando por el Puente Frey De norte a sur Vi un perrito Encadenado Por razones laborales No pude Porque estaba ahí Si pudieran hacer algo Dicen acá Que hay un perrito Encadenado ¿Ya? Que está En el Puente Frey ¿Ya? Por si alguien está Por ahí por el sector Se lo agradecería Otro mensaje Acá de la gente ¿Tiene usted el listado Para las personas De vacuna? Sí Ya lo dimos a conocer Ya recién Con las edades Dice Hola por favor La toma de PCR Contra el coronavirus ¿Y dónde se está tomando El día de hoy? Ya La toma de PCR En el Cerro de la Cruz Hoy día en Punta Arenas ¿Ya? Cerro de la Cruz Para Punta Arenas Extravié mi billetera El día de ayer En Zona Franca ¿Pueden Tratar de ayudarme? Lo que más me preocupa Es el carnet Si alguien sabe Puede dar mi teléfono Bueno Si alguien encontró el carnet No nos pone Si el nombre Acá la persona Del carnet Que puede haber Destraviado En el sector De Zona Franca Otro mensaje Más de la gente Dice Muy buenos días Consulta El Secof De Río Seco ¿Estarán vacunando Contra el coronavirus? A ver Secof de Río Seco Si está o no vacunando Contra el coronavirus Le vamos a comentar De inmediato Son tantos los puntos Que prefiero Verlos bien A ver Secof de Río Seco Está vacunando Contra el COVID Le digo de inmediato Secof Río Seco Fenton 18 No No está vacunando No No está vacunando Porque acá nos comentan De que son los Cefam Vamos a averiguar bien Vamos a averiguar bien Y le estamos avisando A la gente También en el transcurso De la mañana Ya llega Jorge Sandoval Tucanazo Y él también Puede ir respondiendo Algunas dudas Que le queden a la gente Con todo lo que pueda Tener interés Para ustedes Las 8 y 57 minutos Tenemos que ver Transmite Pingüino Multimedia Las 8 de la mañana y 57 minutos, el obituario de hoy viernes 5 de febrero de 2021, Gino Javier Rodríguez González, Marina Clotilde Borges Borges y Carmen Montiel, que en paz descansen. Transmite Pingüino Multimedia Falta un minuto para las 9, nosotros con las noticias nos reencontramos a la 1, ya está trabajando el equipo de prensa para las noticias de la 1 de la tarde, así trabajan nuestros periodistas, editores, camarógrafos y reporteros. Ya viene el matinal a las 9 de la mañana, muchas gracias, un gusto. Transmite Pingüino Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir Neumático San Jorge, profesionales por siempre Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente